Muy buenas tardes amigos, espero que estés bien. Gracias por ver mi vídeo. Les voy a explicar algo que me pasó con la máquina de cortar grama, y les voy a decir la forma correcta de cómo usted virarla para limpiarla o cualquier mantenimiento. Ok, lo que ocurrió fue lo siguiente. Hace dos semanas atrás, yo limpie la máquina después de terminar de cortar la grama. ¿Qué pasó? Pues yo la cogí y la paré hacia el frente completa para poder descubrir la parte de abajo y limpiarla, ¿verdad? La guardé, pero cuando voy a usarla nuevamente, no me prendía. Guau, y me soltaba aceite por el capurador, me soltaba aceite por aquí, por la parte del mofle, botaba aceite. Este, aquí era un charco también, un todo que tiene, mira. Este, ¿y qué pasa? Yo dije, guau, se me dañó la máquina. Bien, tuve que usar el trimmer, porque no pude usar la máquina, no me prendía. Saca el espal, mojado de aceite. Ok. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que la forma correcta de poner una máquina para limpiarla, o para voltearla, y arreglar, o limpiar las partes de abajo, es poniendo el carburador hacia arriba. De esta forma. Así. Esta es la forma correcta de virar la máquina. Esta es la forma correcta de virar la máquina. ¿Ve? Porque la máquina, con el carburador acá arriba, más nunca, se va a llenar de aceite, el pistón, y nunca va a taparse el carburador. Que eso fue lo que me pasó a mí. Al yo mover la máquina hacia arriba completamente, el aceite corrió hacia el carburador. Y fue al pistón. Y me tapó todo el pistón, me desmojó el espal y no prendió. Pues, yo lo que hice fue que dejé la máquina como tres o cuatro horas, y luego la prendí lo más bien. Pero, ese detalle lo aprendí. O sea, que usted cuando vaya a dar un mantenimiento de la máquina, o limpiarla después de terminar, póngala hacia arriba, con el carburador hacia arriba. De esta forma, de esta forma, con el carburador hacia arriba. Así, se va a asegurar de que no llegue en ningún momento a taparse el carburador. Así que, prenderla, yo la tenía ahí guardada. Ok, si yo hubiera puesto esa máquina del otro lado, incorrectamente, con el carburador hacia abajo, y no hacia arriba. Como debe ser correctamente. Me hubiera botado mucho aceite quemado. Un hummental de aceite quemado. Por el mofle. Pudiera ser que prenda, pudiera ser que no. Lo más seguro no prende, como me dijo, pasó a mí. Así que ya saben, cuando cojan la máquina, y la quieran limpiar, o quieran darle mantenimiento después de utilizarla, de cortar la grama. Virenla con el carburador hacia arriba, para que el aceite no llegue al carburador y al pistón y te tape. Y evite, evite que se te dañe, se te dañe el día porque no va a prender. Puede prender, pero lo que me pasó a mí, tuve que usar el trimmer en lo que bajaba ese aceite. Le cambié la bujía al pistón y a dos o tres horas se asentó el aceite, se limpió el pistón y pude prenderla. Otra cosa es que si la voltean de lado y van a limpiarla, asegúrense de quitar la bujía. O sea, el spark plug, quítenlo. Quítenlo para que no pase ningún accidente. Como decimos en Puerto Rico, el diablo empuja. Así que quítenle el spark plug, la bujía y la vida al revés y la limpia. Así que espero que este pequeño consejo los haya ayudado y que ustedes, pues, los ayude en su diario vivir. Para que aprendan algo que yo a cantazo y a la fuerza lo aprendí. Así que si te gustó el video dale like, suscríbete y espero que esto los ayude a ustedes a bregar con su vida diaria. Me gusta esforzar la grama porque hago ejercicio y me siento útil. No puedo estar en la casa metido todo el tiempo. Yo estoy retirado, pero me gusta siempre hacer algo. Yo siempre he sido una persona de trabajo y me crié en una finca. Mi papá fue agricultor y yo me acostumbré a trabajar. Y entonces, pues, el cortar grama me relaja y me hace sentir bien. Así que si bregan con máquina de cortar grama diario o semanalmente, aquí tienen una orejita para que se les haga la vida más fácil. Así que gracias por ver el video. Suscríbete y dale like. Que pasen buenas tardes.